A Brighton, lo cierto es que si Argentina, que Argentina le ganó 3 a 2 a Uruguay, si Argentina le gana a Colombia el próximo jueves, ¿quién te dice? Ya somos uno de los dos equipos que va a estar en los Olímpicos de Tokio. Tenemos más información. Murió el juez federal Claudio Bonadio. Estamos con Sergio Farella. Así es, la información la tiene Sergio. Te escuchamos. Buen día. Sí, buen día Carolina Lápea. Esto se conoce hace unos minutos nada más, por motivos que todavía no hay mucha información, claro, es muy reciente, pero sí, falleció el juez federal Claudio Bonadio a los 64 años, se había pedido licencia, iba a retornar ahora este lunes y se había pedido licencia, había un desmejoramiento de su estado de salud hasta marzo y trascendió, empezó a crecer fuerte el rumor en primera hora de la mañana y bueno, finalmente se confirmó el fallecimiento del juez federal Claudio Bonadio, titular del juzgado federal 11, ya se hizo eco, varios de sus colegas en los tribunales de Comodoro Pi, bueno, un juez que adquirió mucha trascendencia en los últimos años a raíz de las investigaciones que tenía a su cargo y ahora está, bueno, esta triste noticia que se conoce y que sorprende, claro, está a todo el ámbito de tribunales con el fallecimiento del juez federal Claudio Bonadio que venía atravesando una enfermedad y que se agravó en las últimas semanas a raíz de la cual justamente solicitó extender su licencia hasta marzo próximo. Sergio, recordemos que había sido operado por un tumor el año pasado, si mal no recuerdo, cerca del mes de mayo, había sido exitosa la operación y bueno, había retomado sus funciones, ¿qué sucedió en el último tiempo que agravó su condición salud? Sí, 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 justamente, no, se desconoce mucho hermetismo, claro, la verdad esa es la realidad, incluso desde su propio juzgado no trasciende nada de información, ya te digo, desde el comienzo de esta mañana que trascendía el rumor sobre el fallecimiento del magistrado y que se confirma bien entrada la mañana porque, bueno, había mucho hermetismo, incluso sus allegados tampoco se habían tomado noticia de este lamentable suceso, algo que ahora sí finalmente se confirma el fallecimiento, todavía no hay decisión si va a haber velatoria y demás, esto reciente acaba de suceder, y incluso hablan sus allegados, eso sí, ahora por estos minutos, que en el día de ayer tuvo un mejoramiento muy abrupto ya a entrada la noche y bueno, hoy a esta primera hora se conoce el fallecimiento, ¿no? Sergio, repasamos un poco alguna de las... Gracias.